Vamos a intentar hacernos un mazo full free to play dentro de lo que cabe Vale, a ver, ¿qué vamos a hacernos? Vamos a ver Yo me haría un par de Pikachu normales, un par de Raichus Magnetón está bastante bien, ¿eh? Venga, vamos a hacernos este Y vamos a meter otro más Soy free to play, tengo cero Raichus Ya, bueno, lo que eres es un desgraciado, entonces 70 de vida, culo 70, no está mal Esto no es free to play, no hate No, polla que no es free to play, no No es free to play, chicos, de verdad, en serio Es que todo es free to play, ¿qué es? Si esto no es free to play, entonces, ¿qué lo es? Claro, no estoy metiendo ninguno de rareza tocha, gente El Raichu es el único que es de rareza 3 y el Magnetón Pero que son raras de mierda A ver, la cebra no es mala, ¿eh? Vamos con la cebra de momento Ahora haremos cambios Y esto es free to play de manual, chicos No, free to play Vamos a pillar un par de Pokeballs Un par de Velocidad, un par de Potis Dos Profesoroak No sé si debería meter una tarjeta roja De hecho, espérate un momento Dos Raichus quizás sea demasiado ¿Qué os parece si solo metemos un Raichu y doble Electrode? A ver, ¿qué os parece esto? Creo que esto puede estar bien, ¿eh? Vamos a testear así Y vamos haciendo cambios Vale, aquí la cosa es que no tengo Sabrina Lo que puedo hacer es Sabrina básica metemos Igual una Potis solo Una Sabrina y un Giovanni Porque creo que un Giovanni puede venir bien, ¿no? Para guansotear Así Probamos esto, ¿vale? Esto no beneficia Yo creo Vale Vale No me digas esto Que me había salido perfecto Ah, vale Coño Hace esto, hombre Gasta uno en Golduck Estás fuera Vale Vale Que putada Que no tengo al Pikachu, ¿eh? Puede que el Electrode nos carree Lo de que no me maten, ¿eh? A no ser que tengas Ahora tengas en la mano Starmi Y Misty otra vez Entonces, claro Me voy a cagar en tu putísima madre Vale Sabrina, ¿no? Esto es Sabrina de manual Porque si no, no le puedo matar Qué putada Porque si tengo aquí el Raichu Ya hubiese ganado Pero da igual, Sabrina Lapras no puede cambiarlo Lo único que podría hacer con Lapras es Misty Si quiere Si sale dos Cambiar y matármelo Claro, si tienes esa jugada Me cago en la madre de marido Doble velocidad Da igual Doble velocidad No podría hacer nada tampoco Que no sea Misty, ¿eh? Pues así está, chicos Con un Electrode Que te regala el videojuego Mira la que he liado Lo que es salir el segundo, ¿eh? Lo que es salir el segundo Es una puta barbaridad Si no, por eso no gano, claro La tarea Esto sí que es más free to play No puede ser, ¿eh? Electrode en Joyer No he hecho nada A lo mejor yo Me aseguraría de meter algún Raichu más Para intentar hacer esto, ¿no? Lo que pasa es que a quién quitas Al Magnetón Es que el Magnetón es el que te rampea también Con el Teniente, ¿no? Y el Electrode Si te sale bien Ah, yo creo que el mazo está bien O sea, yo jugaría el mazo según está Y es cuestión de RNG Por cierto, ¿dónde está mi sobre, gente? Que salga el mono, ¿no? ¿O qué? ¿Monete? Dame el mono Madre mía, bofetón El que te había dado yo a ti Más free to play que esto, poco Sinceramente Tienes un Pikachu Que te lo regalan con respirar Magnemite lo mismo El Electrode lo mismo Es que si no tienes Raichu Y aunque no tengas el Magnetón Puedes seguir Haciéndote el evento perfectamente Una cosa es que soy free to play Y otros unos putos desgraciados Voy a hacer un multi, gente Creo que me lo he ganado Absolute cinema Absolute cinema ¡Ojo! Llerado esperrón ¡Oh! Te voy a desencantar, Pikachu Te odio, ¿me oyes? Soy antimeta Voy a acabar contigo ahora mismo Ha sonado Hay algo tocho Eh, me gustaría hacerme Un mazo de Nidoquín Tú fíjate He abierto cinco sobres Y ya tengo la mitad De un mazo eléctrico Para el evento Poco se habla, ¿o qué? ¡Otro puto Llerados! Durísimo, ¿no? Este multi es una puta barbaridad Sobre número uno Llerados Número dos Pikachu inmersivo Número tres Nidoquín Full Art Pikachu X Otro Cuatro Cinco De diez La mitad ha sido Full Art O X es su defecto No está mal, ¿eh? Un multi con dos cojones No me lo digas dos veces Cabrón ¡Clone! Hostia, es el del multi Te meto perma, ¿eh? ¡Boh! Golem Golem Es mala como su puta mala El golem, ¿no? Esto creo que es una X normal Mierda, lo sabía Este multi es una mierda En verdad, ¿eh? Este sí que está dobro Mira Mierda Aquí hay uno Mira, mira, mira Este, este, este Dobladito a máximo ¡Clone! ¡Mira, mira, mira! Uf, hay que sanear esto mucho, ¿no? ¡Pom! ¡Mierda! ¡Ojo! ¡Hostia puta! Creo que es el peor día De tiradas que hemos hecho nunca No es ni broma No me la contés ¡Hostia! Gente, gente, gente No, no, no Espérate, espérate Esto es una puta fumada Esto es una locura, gente ¡Pom! Creo que se me ha jodido de la cuenta Y no es ni broma, ¿eh? Quiero que haya sonido y brillo Vale, estoy jodido ¡Estoy jodido! Estoy jodido, ¿eh? ¡Mira, mira, 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 mira No te puedo ni creer ¡Pu! Esto no lo remonta nadie ya, ¿eh? ¡Pu! ¿Sería la primera vez que no sale nada? Voy a resetear ahora mismo el móvil De hecho voy a bajar hasta los probos de la casa, por si acaso ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Estoy curses, eh! No, 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 hoy está siendo trágico, ¿eh? Me cago en la puta Es un diglet de esos pochos, ¿no? Por un electrode ¡Madre mía, tú! Es el peor multi Ya no voy a tirar un multi más, ¿eh? Me acabáis de leer una histórica, ¿eh? Ya se acabaron los multis, ¿eh? Clon Clon Sonó clon, ¿eh? Sonó aucha, ha sonado ¡Ojo pillos! Que tengo 50 ¡Qué grande! Me he tirado un multi Solo uno, ¿eh? ¿Por qué? Porque hace falta un... Hay que sacar Gengar Uno de los dos Gengar, ¿no? ¿O qué? Necro, si mandas un besito al chat Te sale algo, tocho ¡Eh, espérate! Eso es un God Pass, creo Un momento Espera, espera, espera Un momento, espera, espera ¡Parad! Yo me he metido el móvil por el culo He bailado una conga Y me ha tocado un Pikachu X con video Y toda la reconchuda que me parió Creo que es la primera vez Que ha sonado Y ha salido brillo a la vez Va a salir una puta mierda Y se acabó ¡Va a ser esto! No me diga que es un Wisin Lo que me acaban de dar Y ya está Tú, 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 tú Corta el grifo, ¿eh? Otro ¡Hostia puta! Trágico, ¿eh? No, God Pack no Conorrea Pack, ¿no?